Hola y bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy te mostraré cómo descargar y cuáles son las recomendaciones para instalar Autodesk Inventor 2018 y 2019. Para iniciar este proceso debemos tener abierto nuestro correo electrónico para validar nuestra cuenta y tener acceso a la licencia estudiantil que nos enviará Autodesk. Una duda que siempre se tiene es que la licencia estudiantil tiene menos prestaciones que la licencia de pago, lo cierto es que ambas licencias te dan acceso a las mismas funciones actualizaciones y prestaciones. Empezaremos descargando el programa desde la página oficial de Autodesk. Vamos a nuestro navegador y escribimos Autodesk estudiantil para que nos lleve a la página web de la comunidad estudiantil de Autodesk. Generalmente aparece en el primer lugar de la búsqueda. Es este enlace que dice comunidad estudiantil de Autodesk recursos y programas libres para la educación. En la descripción de este vídeo he dejado el enlace para que vayan directo a esta página. Abrimos la página y dentro vamos a activar la pestaña que dice software libre. Luego vamos a la parte inferior y seleccionamos Inventor profesional. En la parte izquierda de la descripción se encuentra el símbolo de Inventor profesional que es una letra I grande con su color naranja característico. En la esquina inferior derecha se tiene la palabra PRO de profesional para diferenciarlo de otras versiones de Inventor. En la descripción nos indica claramente que este programa es de nivel profesional para el diseño mecánico en tres dimensiones y que es posible hacer simulaciones, visualizaciones y generar documentación del diseño. Este programa incluye potentes herramientas de modelado así como capacidades de traducción multicat y dibujos DBWG que es un estándar en la industria. En la parte inferior de esta descripción tiene los requerimientos del sistema. Estos son las especificaciones que debe tener nuestro computador según las recomendaciones de Autodesk. Hacemos clic en este enlace y se abrirá una nueva ventana donde podemos ver los requerimientos para las diferentes versiones de Autodesk Inventor desde la versión 2009 hasta la actual que es la 2019. Para nuestro caso vamos a seleccionar el enlace de los requerimientos para instalar Autodesk Inventor 2018. En esta nueva página en la parte superior derecha vamos a cambiar el idioma a español para una mejor facilidad de entender lo que nuestro computador debe tener para que este programa funcione adecuadamente. En cuanto a sistemas operativos que soportan este programa y esta versión tenemos que Windows 7 en el Servipack 1 que corresponde a su primera actualización es un sistema operativo que aún soporta Autodesk Inventor. Windows 8.1 requiere de un paquete de actualización. A la fecha de hoy si tiene el sistema Windows 8.1 instalado y actualizado este paquete ya debe estar incluido. Se observa la fecha de esta información en esta página web es del 19 de marzo del 2017. Significa que a la fecha de hoy Windows 8.1 ya debe tener instalada esta actualización. En el caso de Windows 10 sólo en las versiones de 64 bits se puede instalar este programa. Ahora veremos los tres requerimientos más importantes para instalarlo. El primero es que la velocidad de nuestro procesador debe ser como mínimo de 2 GHz, algo que actualmente tienen la mayoría de procesadores del mercado. Segundo, la capacidad de la memoria RAM mínima debe ser de 8 GB para manejar menos de 500 ensambles. Un poco relativo el número pero nos da una referencia. Cantidad mayores de piezas recomienda una memoria RAM mayor a 20 GB. Tercero, hay que descargar e instalar el paquete de actualización de Microsoft NEP en la versión 4.6. Como puede ver para este programa se requiere de un computador que es superior a los computadores comunes como los que se usan en muchas oficinas o en labores domésticas. Ahora, para el caso de Autodesk Inventor 2019 los requerimientos son similares con pequeñas diferencias. Si regresamos a la lista de requerimientos y accedemos a las de Autodesk Inventor 2019 podemos ver que primero nuestro procesador debe tener una velocidad un poquito mayor de 2.5 GHz. Segundo, la capacidad de la memoria RAM debe ser igual o superior a 8 GB como en el caso anterior para la versión 2018. Tercero, aquí ya me ponen una tarjeta de vídeo que debe ser superior a 1 GB y que las podemos encontrar en la serie 700 o superior. Y cuarto, se debe instalar el paquete de actualización de Microsoft NEP en la versión 4.7. Para ambos casos una pantalla en resolución de 1920 x 1080, que son las más comerciales, es suficiente. Ahora, vamos a regresar a la página de descarga y en la parte inferior podemos ver dos botones de color naranja que son los enlaces de descarga. El de la izquierda es para los que ya tienen una cuenta en Autodesk y el de la derecha es para los que aún no tienen una, como es el caso que estamos mostrando en este vídeo. Por lo tanto, haremos clic en ese botón para crear una nueva cuenta. Recuerde que hay que tener abierto nuestro correo electrónico, tal como lo puede ver en esta pestaña. Hacemos clic en crear cuenta y nos llevará a la página para ingresar dos datos. El país en el cual estamos y el rol que desempeñamos en el sector educativo. Seleccionamos el país para hacerlo rápido, vamos a seleccionar el primero de la lista. Luego en el rol seleccionamos estudiante. Aparecerá una ventana para ingresar nuestra fecha de nacimiento. Esto sirve para verificar que no se trate de un menor de edad. Los menores de edad no son elegibles para usar los programas de la comunidad estudiantil de Autodesk. Le damos siguiente y se mostrará la ventana para ingresar nuestros datos personales, para crear nuestra cuenta. Hay que poner aquí nuestro nombre, apellido, la dirección de nuestro correo y crear una clave para acceder a la cuenta de Autodesk. Para esta clave nos recomienda que tenga por lo menos una letra, un número y al menos ocho caracteres. Tendrá que tomar nota de esta clave y guardarla para evitar perderla, pues con la combinación complicada que nos piden será difícil recordarla. Los datos de esta parte deben ser los reales o los correctos, pues se trata de obtener una licencia para el uso del programa. Con estos datos, además va a tener acceso a las actualizaciones del programa y a varios recursos interesantes. Una vez completados los datos, aceptamos los términos de referencia y creamos nuestra cuenta. Autodesk requiere validar la dirección de nuestro correo con el cual hemos creado la cuenta. Así que nos envió un mensaje, que es el que ahora estamos viendo. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a nuestro correo y revisar nuestra bandeja de entrada y como puede ver hay un mensaje. Lo abrimos y dentro y nos solicitan validar nuestro correo haciendo clic en el botón de color azul que viene adjunto. Hacemos clic en él y nos aparece una nueva ventana indicándonos que la cuenta ha sido verificada. Si queremos recibir mensajes de Autodesk hay que marcar la opción disponible, lo cual recomiendo realizar. Hacemos clic en el botón que dice hecho y continuamos. En la siguiente ventana, que es casi el paso final, nos pide que le indiquemos la institución educativa donde tenemos planeado hacer nuestro uso del entrenamiento con este programa. Hay que ingresar la institución educativa donde hemos estudiado o donde actualmente estemos estudiando y es posible, como en este caso, que no aparezca en la base de datos o de registros de Autodesk. Vamos a completar las áreas de estudio y las fechas de inicio y de término o de graduación, que para este ejemplo serán desde este año hasta finales del 2020. Hacemos clic en siguiente y ahora nos falta agregar el nombre de nuestra institución a sus registros. Así que vamos a hacer clic en la opción para agregar este nuevo dato a su registro y nos aparece una nueva ventana. Vamos aquí a ingresar el nombre, la ciudad y el estado donde se encuentra la institución. Finalizamos este proceso haciendo clic en agregar y luego en siguiente. Ahora nos aparece un mensaje que nos indica que nuestra cuenta ha sido configurada y que ya podemos acceder a la comunidad educativa de Autodesk. Hacemos clic en continuar y terminamos con este proceso. Ahora ya estamos en la zona de descarga y como puede ver aparece nuestro nombre dándonos la bienvenida. Abrimos la primera ventana para seleccionar la versión del programa que vamos a descargar y que en este caso será la 2018. Luego seleccionamos el sistema operativo que será Windows de 64 bits y finalmente el lenguaje o idioma del programa que recomiendo debe ser en inglés y se mostrará nuestra licencia conteniendo el número de serie, la clave del producto, el tamaño de los archivos de instalación y la autorización para usarlo en dos computadores. Debajo hay un mensaje que nos indica que a nuestro correo se ha enviado la información de esta licencia. En caso no llegue aún nos sugiere buscarlo en la carpeta de spam. Si vamos a nuestro correo podemos ver el nuevo mensaje de Autodesk con la licencia de Inventor Profesional 2018. Regresamos a la página de Autodesk y en la parte final luego de los datos de licencia tenemos el botón para realizar la instalación. Si hacemos clic podemos ver que tenemos tres formas de realizar la descarga. La primera es realizando la instalación de forma directa. Esta opción hará todo el proceso de instalación y el tiempo que empleará dependerá de la velocidad de nuestra conexión a internet. La desventaja de esta opción es que no se descargan los instaladores. La segunda opción es realizando directamente la descarga usando el administrador de descargas de Autodesk, que es un programa y que se instala con esta opción. Todos los instaladores se guardan en una carpeta directamente en nuestro disco C. La desventaja de este proceso es que luego hay que empaquetar los instaladores para que ocupen menos espacio y podamos respaldarlos y guardarlos para un uso posterior. Y finalmente tenemos la descarga por el navegador que nos permite obtener los instaladores en paquetes muy comprimidos por Autodesk y realizar la instalación de forma inmediata o posteriormente. Esta es la opción que vamos a seleccionar. Hacemos clic y como puede ver los archivos comenzarán a descargarse. Pues bien, eso es todo en este vídeo. En el próximo, que será el final de este curso, mostraré cómo instalar el programa. No dejes de compartir este vídeo, darle un clic a la manito arriba si te gustó o dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.